El año 2021 se va, el año nuevo viene ya Salud, salud Miñitos ¡Miñitos! ¡Miñitos! ¡Vamos! ¡Vamos Venezuela en la FmM! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año, abuela, mamón! ¡Feliz año,�ilita! ¡Feliz año,caro! ¡Feliz año, Illita! fíjense Maximiliano. Feliz año, Maximiliano. Se unen, faltan 20 segundos. Mira, ya baja él, el reloj mío hace menos unos años. Feliz año. Hija. Feliz año, Maldonado. Está muy lento. Bien. Feliz año, como al abre. Feliz año, como al abre. Qué bueno pasarlo aquí en tu casa. No, no, porque no vamos a... Feliz día de inmediato. Feliz año. Feliz año. Feliz año, como al abre. Feliz día de inmediato. Wuuuuh. Pisa de aburra, Dios mío. Te amo. Te amo. A tu gloria, bravo pueblo. Feliz año, gané un hijo. Gané un hijo que me dice no me tome pata. Dale un ogro. La papada. ¿Qué me faltó?